Con palos y machetes en mano, vecinos de Pedregal de Cantaluna advirtieron con defender este fraccionamiento que quedó en ruinas tras el sismo de septiembre de 2021 ante posibles invasiones. Y es que ya son dos intentos de personas ajenas al lugar de ingresar a las viviendas que están desocupadas para apropiarse de estas. El primer antecedente se remite al 6 de enero pasado y el segundo a este lunes, pero los vecinos se organizaron y lo sacaron, apelando al apoyo de la Guardia Nacional. Porque el día 6 de enero de este año nos invadieron alrededor de más 80 personas. Logramos sacar a esas personas. Por estos hechos, realizaron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Si aquí llega a haber una masacre, hay nombres y apellidos. Si ustedes no hacen caso al pueblo, vamos a pedirle al pueblo que nos apoye. Aquí no van a invadir porque no sirven nuestros departamentos. Estamos siendo amenazados de muerte por líderes que están vendiendo departamentos entre 4, 7 mil, 70 mil, 360 mil pesos. Están vendiendo departamentos que no sirven y eso se llama fraude. Las familias en Pedregal de Cantaruna viven con el temor y la zozobra, ya que ha habido dos intentos de invasión en esta zona. Piden a las autoridades que vengan y eviten una confrontación. Jesús Tirado en la Internet, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.